Bueno amigos, como sabemos los servidores de Apple están funcionando fatales cuando tú intentas crear lo que es una cuenta de iCloud La verdad, las cosas como son Pues te lanza lo que es el siguiente error y eso está pasando en casi todos los iPhone, ok? Así que bueno, aquí te voy a mostrar lo que es una solución para que tú puedas crear lo que es tu cuenta de iCloud Así que bueno, también recuerda que nuestro grupo de Telegram estará ahí en el primer comentario fijado para que entres en caso de que tenga más inconveniente Vamos por parte, mira, por ejemplo si tú tienes un iPhone que es muy viejo ya como un iPhone 6 y iPhone 7 pues hay varias opciones por ejemplo, puedes utilizar lo que es la aplicación de música cuando la abras la aplicación de música le vas a dar acá, ok? Esperamos unos pequeños segundos y bueno, cuando te salga esto le das a prueba gratis Aquí debería aparecerte unas opciones como crear una cuenta nueva, etc, etc Si a ti te sale de esa manera pues la vas a crear desde ahí Ahora bien, para los iPhones que son más modernos como puedes ver, a mí no me sale esa opción Entonces, la solución que he estado probando en estas últimas semanas es la siguiente Por ejemplo, para eso vamos a hacer antes lo siguiente que te lo recomiendo Vamos a configuración y en configuración entramos a general Aquí vamos a bajar hasta donde dice administrador de dispositivos y VPN Si tienes un VPN aquí activado lo vas a desactivar También vamos a actualización de software Aquí si tienes una actualización disponible vas a actualizarlo, ok? Como puedes ver, a mí me sale una actualización disponible pero yo no lo voy a actualizar ahora A ti te recomiendo que lo actualices Bien, le doy hacia atrás y también, bueno, te voy a recomendar que le des a restablecer lo que es el iPhone Es decir, formatear lo que es el iPhone y ponerlo en la pantalla de inicio para que vuelvas a empezar en proceso Entonces, haciendo eso vamos entonces a abrir lo que es nuestro navegador y ahora en nuestro navegador vamos a entrar a esta web la cual te la voy a dejar en la descripción del video también, que sería apple.appleid.com y entramos a ir, le damos a ir y aquí nos manda lo que es la página oficial de Apple Aquí le damos a este botón y vamos a darle donde dice crear tu cuenta de iCloud Esta es una solución que está funcionando de momento así que espero que a ti te funcione Aquí pues simplemente vamos a rellenar nuestros datos como nombre, apellido, país, fecha de nacimiento, contraseña nuevamente lo que es el número de teléfono etcétera, etcétera Bien, aquí en el tema de la fecha de nacimiento yo te recomiendo poner una fecha de nacimiento que no sea tan reciente Por ejemplo, te recomendaría del año 1999 hacia abajo para que te la puedan aceptar de una forma más rápida Así que aquí voy a poner lo que es el día mes y pues la fecha de nacimiento Como te recomendé puedes poner una fecha que no sea tan reciente Aquí vamos a poner lo que es nuestro correo para que nos llegue lo que es el código de verificación Aquí puedes poner el correo que tú quieras Yo te recomiendo que pongas un correo de Google correo de Gmail Si no sabes cómo crearlo te lo voy a dejar ahí Te voy a dejar lo que es un video en la descripción de este mismo video donde vas a ver cómo crear lo que es un correo de Gmail en tan solo un minuto Así que bueno, continuando con esto voy a poner mi correo Bien, una vez puesto lo que es mi correo electrónico pues ahí vamos a crear lo que es la contraseña Otra recomendación en caso de que tú hagas todos los pasos y hayas, bueno, buscado por todas partes y no te funciona de todas formas Mi otra recomendación o solución definitiva sería probar o hacer la cuenta en otro iPhone y ya luego que la hagas pues la pasas a tu dispositivo También otra opción sería cambiar de número telefónico es decir, probar con otro número de la tarjeta SIM o probar con otro correo ¿Ok? Para que así, bueno, te pueda dejar crear lo que es la cuenta Ya que si has intentado muchas veces crear la cuenta desde un mismo dispositivo es posible que te dé varios errores Entonces esas podrían ser lo que son las soluciones Para la contraseña, aquí vamos a crear lo que es una contraseña que por lo menos tenga ocho carácteres Yo te recomiendo crear una contraseña que tenga tu nombre, tu apellido tu fecha de nacimiento y bueno, alguna letra de esa en mayúscula para que te la pueda aceptar Así que la mía, en este caso yo la voy a crear con una letra mayúscula voy a poner lo que es mi nombre y en este caso el apellido y algunos números también para que la pueda aceptar Bien, confirmamos elegimos nuestro país nuevamente y aquí ponemos nuestro número telefónico Aquí vas a poner un número telefónico que nunca hayas utilizado o un número telefónico que haya sido muy poco utilizado para crear tu cuenta de iCloud Bien, una vez puesto lo que es nuestro número telefónico le damos a listo y aquí vas a tener dos opciones si quieres recibir lo que es la verificación mediante mensaje de texto o mediante llamada telefónica En lo personal yo te recomiendo que lo cojas con un mensaje de texto ya que suele fallar menos Aquí vamos a desmarcar estas dos opciones en caso de bueno de que la quieras tener marcada la marca pero yo en mi caso no quiero eso Así que aquí vamos a poner este código que nos presenta acá y debemos de ponerlo exactamente como se ve pues en la foto Le damos a listo le damos a continuar y en este caso parece que lo puse mal Así que bueno voy a poner nuevamente si quieres le das a solicitar código nuevo para que se vea un código bueno más claro Bien, perfecto Ahí vamos a esperar y como puedes ver dice que ya nos mandó lo que es el código a nuestro correo electrónico Así que aquí voy a revisar mi correo electrónico tu correo electrónico lo puedes tener abierto en tu mismo dispositivo lo puedes abrir desde Google ¿Ok? Pero yo en mi caso lo tengo abierto en otro dispositivo que lo tengo acá a la mano para que el proceso se me hiciera más rápido Por ejemplo mira aquí ya me llegó lo que es el correo de verificación así que vamos a poner así que vamos a poner este código que vemos acá Bien, una vez puesto lo que es el código le damos a siguiente y ahora vamos a hacer la segunda verificación que es con el número telefónico Así que aquí vamos a esperar que nos llegue lo que es el código al número telefónico que hemos puesto Yo en este caso lo tengo acá vamos a esperar unos pequeños segundos Ok, como puedes ver ya me llegó aquí mira fíjate que dice código así que lo voy a abrir y pues voy a copiar lo que es ese código Perfecto Entonces voy a poner el código que sería 30 Perfecto Una vez puesto lo que es el código le damos a siguiente y ahí vamos a esperar hasta que ya termine lo que es el proceso Perfecto Bien Una vez terminada ya de hacer lo que es la cuenta de iCloud o de crearla pues ahora vamos a hacer lo siguiente Salimos de acá y no vamos a iniciar sección desde acá No Desde configuración No Vamos a iniciar sección desde la A Store Le damos acá y ahora le damos a iniciar sección Aquí vamos a poner el correo bueno obviamente que creamos Bien Una vez puesto lo que es el correo le damos a continuar y ahora vamos a poner nuestra contraseña Le damos a aceptar y ahí vamos a esperar para terminar lo que es el proceso Ahí nos manda lo que es el código de autenticación que nos lo manda nuestro número telefónico el cual bueno hemos utilizado así que bueno ya aquí me llegó en este caso sería 743 016 743 016 Perfecto Ok vamos a esperar unos pequeños segundos hasta que no inicie sección como puedes ver ya ahí no ha iniciado sección le damos a listo perfecto y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a descargar una aplicación en este caso una aplicación que no tengas instalada en tu dispositivo así que en este caso voy a descargar la aplicación de WhatsApp le doy a obtener y ahora nos falta hacer lo que es el paso de la verificación le damos a instalar y aquí ponemos nuevamente lo que es nuestra contraseña le damos a conectar perfecto y ahí bueno ya tenemos que hacer la verificación final le damos a revisar perfecto vamos a esperar unos pequeños segundos el paso que te mostré al principio si no es necesario que lo tengas que hacer o sea si no es necesario que tengas que formatear el iPhone no lo hagas lo pruebas así primero como te lo mostré y si no te funciona pues formatea lo que es el iPhone desactiva el VPN etcétera etcétera y pruebas ok no es necesario que formatees el iPhone si te funciona si no te funciona pruebas formateándolo bueno explicado eso aceptamos los términos y verificamos que esté seleccionado nuestro país y aquí vamos a hacer la configuración lo dejamos marcado acá donde dice ninguna que vamos a poner la calle el número eso son algunas cosas son opcionales así que voy a hacerlo rápido esto aquí en la parte del código postal ¿cómo buscas el código postal? pues simple vas a Google y pone cuál es el código postal de y pones el nombre de tu país región o colonia y ahí te lo daría en mi caso es este así que voy a poner nuevamente lo que es mi número telefónico bien una vez puesto mi número telefónico le doy a listo y aquí le damos pues a siguiente y aquí como puedes ver dice cuenta de Apple completada y esa sería prácticamente la solución de todo ahí hemos creado nuestra cuenta de iCloud sin tener ningún tipo de error por ejemplo ahora le voy a dar a instalar a lo que es la aplicación y te vas a dar cuenta que ya instala de forma normal perfecto pongo lo que es la contraseña y vamos a esperar hasta que comience a descargar aquí le doy a solicitar después de 15 minutos y esperamos unos pequeños segundos recuerda suscribirte a este canal para que nunca te pierdas de nuestro contenido fíjate como está descargando las aplicaciones perfectamente bien y si nos vamos a configuración ahora podemos ver que ya tenemos nuestra cuenta perfectamente bien entonces bueno de esa forma te he mostrado cómo puedes crear lo que es tu cuenta de Apple para que puedas descargar aplicaciones y demás espero que este video te funcione y si fue así no olvides dejar tu like adiós